aquí no somos locos ni nada por el estilo pero muy buenos días tributo hoy es lunes 2 de septiembre y esta que está aquí se va de risor con su estoy un poco ronca porque ustedes saben que yo trabajo en un negocio de bebida ya liste algunas cosas que me voy a llevar mami salió hace ratico yo me bañé me cambié miren mi outfit que fabulosa miren mi médico hecho por mí bueno un poquito de base me muero un poquito de corrector y ya porque anja yo no sé maquillarse pero voy a aprender y pues nada vamos a esperar a la 9 de aquí de constancia porque en el sol que nos vamos a estar hospedando queda en puerto plata en emotion o del pa se me olvidó el otro nombre son los 42 vamos a para que mami llegue y que le tengo todo para alejarnos de aquí qué emoción por primera vez tengo risa qué emoción por primera vez tengo risa no no si tiriguitos yo por primera vez en un risa porque siempre que iban yo ponía mi móvil y me iba para otro lado pero en fin eso no viene el caso lo único que yo sé es que vamos a durar 4 días y 3 noches es que no puedo con tanto bueno vamos a esperar a que mami llegue petronila y mi cuñado se supone que tienen que estar aquí pero como yo vivo en cerquitita y como ellos son quien tiene que empezar a buscar vamos a ver que se mueve miren mis axilas cada vez está más blanca que tu cuca por tu estar te lleva a vida pues nada tributo sigan viendo este blog y disfrútenlo hasta el final te gusta de emoción qué linda está ella qué linda está ella ok tributo ya vino mamá ustedes la vieron ahí miren la maleta aquí y falta la ropa de cali completica miren me voy a llevar esa zapatilla esto esto y aquí están los conjuntos que yo compré la mayoría las otras partes están aquí con bikini panty no me voy a llevar a brasil porque yo creo que la ropa que yo compré ninguna necesita en brasil bueno me voy a llevar un solo por si la mucca me voy a llevar este que es como cremita entonces nada vamos a listar todo cuando ya todo esté listo que nos vayamos le aviso ah y son a 9 y 58 o sea que nos vamos como a las 10 y media por ahí entonces vamos a esto ok tributo díganme que se van de viaje siendo mujer sin decirme que se van de viaje ahí nada más talomio verdad y faltan algunas cosas y aquí está lo de Bartolo Bartolo se va a llevar uno solo tenis y una cro y creo que se va a llevar otro tenis puesto miren la diferencia déjame ir echando lo que me falta que me faltan unos tenis y algunas carteras que me voy a llevar miren la que tengo tengo estas creo que me voy a llevar esa y esa y de allá creo que me voy a llevar esta y me voy a llevar esta rosadita creo no estoy segura vamos a seguir organizando 2.000 años después llegó Petro y mi cuñado el malandro es aquí toma, toma, toma y está bien hoy claro ese se llena de nosotros la Petro la Petro la Petro viene la cochita de tía La malandra de aquí, dale, 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 dale. No, una para mi papá Victoria y una para mi hostia. Me dijo ella que ella estaba en dicha aminis. ¿A mi quién es? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Desayuno. Desayunen. Es un cap. Son las 10 y 25. Mirá mi cuñado, mi familia, hicimos el video y nos vamos. Nos vamos de Yankee, con Dios. Vamos, eso es estar con ustedes. 2000 años después. Bye Constanza. No los extrañaré, ni un chin, 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 ni un tin, 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 tin. Y pues que nos vamos. Corazón. Miren a Álvaro, miren allá. Miren a Pestro. Pestro. Miren a mi cuñado. Y vamos camino a Puerto Plata. Miren a la Claudia. ¡Constanza! ¡Adiós! ¡Constanza! Y lo que venía ya ustedes saben Y Ahora vamos a comer Yo estoy muy bella, Dios me bendiga Amén Tienes gustos, yo pedí carne O sea, pollo con frito Miren a Pestro Miren a mi padrastro y están todos comiendo Y miren allá El... Para Dorts Súper chulo se va de aquí Entonces a buen tiempo A buena hora comer con nosotros, pero no ahora Quiero aprovechar Adiós A ver, a ver Tú no traíte la lona La ropa del niño Ahí estaba, la ropa del niño nomás Las otras son de plato Dale pelo a mamá Ay, la punzera Estoy comiendo Tiringuito, ya terminamos de comer Estaba todo 10 de 10 O sea, mi plato Los guinosos no tenían sal Pero la carne lo completó Y tú, Petro, ¿cuánto le da a tu plato? Muy buena Y tú, mami A tu plato, ¿cuánto le da? Un día Estaba súper bueno El servicio muy bien Las mujeres bien coquística Conocieron a Tiringuito Ustedes saben que Tiringa internacional Ustedes saben lo único que lo cree Bartolito, como siempre, poniendo su huevo Pero hay que dejarlo que siga brillando Y casi nos vamos Y aquí está Tiringa Miren, ya hay tiquito de tía Le toca ahora irte con dos tía Con dos tía, amor Y es como siempre Sin deje, wall Fue una velvica man soátir Último duplu, ¿cuárd En 600 metros Tiriguitos, ya entramos al área privada De Playa Dorata Vamos al resort De Emotion O del pub Creo que así que se llama Déjame ver el nombre para no equivocarme Llegamos, veanlo ahí Emotion Expreso Algo así que dice Hay el casino Uy, 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 uy Sigan viendo Vamos a hacer el check-in y todo Así que sigan viendo Estamos en el check-in Me va a gustar mucho Tengo la cara toda sudada Pero estoy feliz Como una lombriz El chico que me atendía, mi amor, es muy buena gente Día de día Miren que cool Miren que cool todo Mientras tanto hay un chico ¿Cuál es tu nombre? Rubi Rubi nos está dando un tour por el resort O sea, por todas las áreas Ya sea de bebida, de comida Hay tres restaurantes que son dominicanos, italianos y el otro Mexicanos Estamos aquí Como vean ahí en el esquina Donde está la ventana Ahí dice Ahí donde ustedes van a cambiar los tickets que vienen de toallas El buffet está abierto todos los días de 7 de la mañana a 10.30 para el desayuno De 12 a 3 la tarde para el almuerzo Y de 6 a 10 para la cena Todos los días Qué chulo Yo no sé para qué yo vine al salón ¿Para qué yo vine al salón? Porque mira esa piscina como me están mirando Yo loco por tierra Nos están dirigiendo a la habitación Sí Los cachos le mostrarán parte de la área o a uno Sí, ya De todas formas Ustedes saben que tenemos el palinazo ahí arriba El buffet abre a partir de las 6 de la tarde Tenemos el esposo para aquí Miren una piscina aquí Miren otra aquí Y de aquel lado hay otra Cualquier coja ustedes desean comer algo Solo tienen que salir acá a la derecha Y ahí pueden encontrar lo que es el snack El snack está abierto para hacer en la partida Sí, señor Sí, señor Aquí seguimos Vamos a ver las habitaciones Llegamos a la mía Aquí se va Permítanme más cerca Bienvenidos Gracias Gracias Qué cool Aquí dormimos Bartolo y yo Miren Ay, qué chulada Por aquí Por aquí Uy, uy, uy Miren esto Miren esto Miren esto Esto, 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 esto Ay, qué chulada Me encanta la habitación Me voy a dar un tour cuando terminemos de todo Vale todo Venga a ver Venga a ver Mira Mira, tenemos una piscina Una piscina Y tenemos que comer Así que vamos a ver dónde ellos se van a quedar A hospedar Los demás Para ver qué es lo que es Miren qué linda yo Fabuloso Ok Tres habitaciones con doble cama Y nosotros solamente queríamos una sola habitación con doble cama Porque literal, Bartolo y yo teníamos que dormir en cama separada Pero después lo demás está todo bien A mí realmente me gustó Miren, yo entré ahorita por esa entrada Y ahora salí por esa Lo bueno es que aquí uno no se pierde Porque uno siempre ve como Miren, ahí hay un coso de licor Allí hay, dice orégano Es como si fuera un restaurante Y en esa área que se ve allá delante Es donde uno busca las toallas Pero en la habitación que a mí nosotros nos tocó Habían toallas Entonces yo voy a devolver ahora Las dos tarjetas De las dos habitaciones que tenía Petro y mami Que ya ellas no van a estar en esas habitaciones Entonces nada Vamos a disfrutar de esta maravilla ¡Wow! Tiriguito, pues nada Vamos ahora a comer Mi padrastro y mami Y yo Porque mi cuñado y Petronila Se quedaron en la habitación Don Bartolo dijo que le mandáramos la ubicación Y ahora vamos camino a restaurante A comer Quiero marisco Miren, está súper cerca Si las habitaciones fueran más cerca O no la habían dado O no habían dado esa Ahí sí hemos estado Frente a la playa Miren la playa ahí Miren qué chulo Mami, di que tú te vas a bañar Y yo No Yo voy A jartarme Muchachita Ahí estáis jugando con el agua Estáis jugando con el agua Miren una piscina aquí Cerca de la playa Y todo súper chulo Y un jacuzzi obviamente que con agua caliente Porque con agua fría me imagino Que no es Llegamos al restaurante Miren qué chulo Emotion Así que sigan viendo ahí Miren la playa Me encanta la playa Pero yo no estoy a mojarme mi pelo ¿Ok? Ok Ok Miren qué chulería Miren aquí hay pizza Pan Eso es queso Papa Y todos vamos por la papa Sigan viendo Miren esto fue lo que pedí Eso es queso Mi padre se pidió lo mismo Pero sin queso Y mami ahí está mi amor Con una buena vista Cerca de la playa Dándolos todo Después de aquí Bartoli y yo Vamos para Para el área de los postres Hay helado Así que vamos a comer helado Pero yo le pregunte a un tipo ¿De acuerdo? Pero si me gusta Un video helado ¿De qué? 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 Ah, pero ¿De qué? ¿De qué? Yo iba todos los miércoles A Wendy ayer ¿Qué es bueno? ¿A qué? A comer helado ¿Súper rico? ¿El helado? Cuando ustedes viven a un riso Sílvanse la comida que se vayan a comer Ni una mujer trabaja Ni una mujer trabaja Ni una mujer trabaja Llego Petro Bueno, se está jartando Y mi cuñado ¿Qué es lo de la hambre mamá, eh? Ay, era hambre Que tenía ahí muy tantito Y tiene hasta sueño A ver que mamá lo entiende Ay, cuando tiene hambre Sueño tiene ¿Qué? Bueno, Triwito Pues nada, ahora Deje a Petro Y a mis cuñados Comiendo ¿Y cuando está por ahí, qué? ¿Qué? No, yo no sé ¿Eh? Lo dejé comiendo Entonces Vamos A El área de los postres Me estoy trazando demasiado Y Bartolo y yo Vamos a andar juntos Así Fabuloso Porque Bartolo es mi compañero Somos componente ahora No colaboradores Como Yelín en este caso No, componente Somos componente Componente Y aquí hasta los plátanos verdes Se ven Triwito Oigan lo chulo de aquí ¿Qué? Si tú vas a un restaurante Y no es de lo que tú quieres Tú puedes reservar a tiempo Para que te hagan lo que tú deseas Entonces está bien Porque mi amor Bastante dinero Que nos costó a nosotros Este resort Es cuatro estrellas Pero para mí es cinco estrellas ¿Por qué que este resort Está bien Bien chulo Me gusta Mírate aguacate Ay Potaxio Potaxio Hablamos ahora Cuando lleguemos A El área Ay Ay Si eso te pide Tenemos que pagar Veinte dólares Pues si Triwito Vamos ahora Para el área De los postres Hay unos chicos Aquí que se ven Chupable Mamable Hasta el palito Miren que chulo Si conocen a alguien Y está pegando cuernos Olvídense de eso Háganse lo loco Como yo Entonces Bartoli y yo Ahora estamos buscando El área Del SNA No El SNA Nosotros estamos en el SNA Estamos buscando El área De Los dulces Entonces Cuando lleguemos Sigo grabando Triwitos Ya entré A el área De los postres Hay helados Y los helados Tienen un costo De siete dólares ¿Cómo? No lo sé O sea Que uno tiene como Que pagar Adicional Y yo pedí Esta bolita Súper buena Son a 4.51 Vamos a ver Que hacemos En toda esta área Último de bañar Bartoli Lo sabe bañar Y como yo tengo que acompañar No me cuesta Me toca Quedarme aquí con él Gracias No Quítate No Se mueve Se mueve el chasis Quítate No Gente Se mueve el chasis No se vuelve Tírate Espérate Está hondo Cuidado Ahí está Bartoli En su piscina Y yo mi amor Aquí muy bien Gracias Ahora que bardol está Yo voy a entrar A dos restaurantes A ver que hay En el menú Y a ver A qué hora Será Un poco Uno tiene que preguntar Para uno No queda ahí Ahorita Ok miren Voy para ese restaurante Ahí solamente Dejan entrar A la persona mayor de edad Ojalá no me pidan Mi cédula Porque yo la dejo Allá entro Entonces ahí Están jugando Y hay Alcohol Y palomita Entonces yo voy a buscar Palomita Ahora Miren como está Súper chulo Le voy a buscar Palomita Le voy a llevar A Bartolo Son las 4 y 58 Vayan viendo Todo lo que estoy comiendo Tiriguitos Son las 6 y 28 Hace ratico Que estaba grabando Y este teléfono Se puso loco Y dejó de grabar Y se eliminó El otro video Bartolo y yo Estamos en un restaurante Que abren a las 6 Aquí en el Rizón Cierra a las 10 Hay una variedad De cosas tan deliciosas Que yo lo único Mi amor Que me fijé Fue en la cosa de marisco Yo pedí pescado Realmente eso Es a la plancha Es como precocido Y Bartolo pidió Arroz blanco Pechuga Relleno de vegetales Bañada en vino Y eso se me olvidó Como que se llama Estaba súper buena Mojito Mojillo Bueno Mojillo Tiene otro nombre Eso realmente No lo huela Y pues mami Y los demás Se están bañando allá En esa piscina Mientras nosotros aquí Mi amor Estamos Desgustando Toda esta área Realmente está bueno El pescado Para la persona Que le gusta comer crudo A mí me gusta comer La cosa Bien cocinada No di que precocida Ni precocinada Y pues nada Miren He sudado Y todo lo que veo Yo no me quiero Meter a la piscina Ni a la playa Ni a la playa Porque Yo fui al salón Y me voy a poner Ropa bien bonita Y que es Bien monito Y todo Entonces miren El restaurante Súper amplio Súper acogedor Y realmente Me gusta mucho Bartolo ya no Puedes más Le dije que me ayudara Con el pescado Y no quiere Tirico Y ahora volvimos Para las habitaciones La piscina La cierran A la O sea No que la cierran Sino que permiten Que uno esté en ese lugar Hasta las 7 de la noche Ya la van a cerrar Miren esta piscina Súper cute Pues si Como les decía Las personas que les toca Piscina así Como que ellos pueden Me hacer ahora Que ellos quieran Y eso Que es privado Tienen que pagar Un costo mayor En dólar Miren que lindo Ataldecer Wow Que hermoso Chico Lo mejor de todo Es que no quedan Dos noches Y tres días Porque la noche de hoy No se cuenta Allí está Bartolo Dándolo todo Yo me voy a bañar Un ratico Para hacerle a ustedes Unos cuantos Tipto Y darlo todo Tiriguitos Nos acostamos Un ratico Bartolo y yo Son las 9 Y 27 Petronila me acaba De llamar Me dijo que están En el restaurante Donde Bartolo y yo Estábamos comiendo Creo que Es Ceri Sol Digo Es Ceri Sol Ese restaurante Cierra a las 10 De la noche Entonces yo me voy a bañar Súper rápido Para Ir a cenar Antes de que cierre Porque Quiero hacer algo Como sencillo Voy a ir al restaurante Italiano Si me acuerdo Y si está abierto Yo creo que si está abierto Entonces como yo duro mucho Déjenme bañarme De una vez De un prontico Y ve que ropa me voy a poner Realmente no sé Que me voy a poner hoy Pero Miren, miren Tengo frío ya Porque El aire está Ya tú sabes Entonces me baño Busco la ropa Me cambio Y vuelvo Enseguida Tengo esas dos opciones Este es un conjunto negro Este es un vestidito Pero el vestidito Creo que me lo voy a poner mañana Para ir para la playa Entonces Vámonos con esta opción Déjame tirarme aguas De una vez Porque ya son y media Y El restaurante lo cierran A las 10 Tiri, pues, listo Ya me cambié Vean Este fue mi outfit Les voy a estar como Un poco sucio ahí Y también Olviden ese reguero Que son las 9 y 46 Miren Compré esa chancletica Y me la puse Más Esta carterita ¿Qué tal? Cuéntenmelo Díganmelo todo Vámonos Vámonos De aquí Si yo voy a poder cenar Hoy vamos a ver Qué pasa allá abajo Y yo voy solita Aquí voy yo Tiriguito Porque Bartolo No quiso ir conmigo Bartolo se quedó durmiendo Y dijo Que él ya cenó Esto que el otro Y aquí va Un yatim Mi amor Solita A ver si todavía está abierto El restaurante Para cenar algo Y si no Pues no se cena Y se cena ahorita Un snack o algo Oigan Qué chula Wow Qué hermoso Qué hermoso Se ve a esta hora Miren Wow Yo estoy Slipando Chicas Ahora me da vergüenza Pasar por ahí Porque hay mucha gente Entonces Me voy a ir por aquí atrás Porque por ahí Casi no hay nadie Miren Miren Esto Miren Esto Y ellos Mi amor No se dan por nadie Bartolo no quiso bajar Wow Qué lindo Miren Miren Ay La mami La Petra Bartolo no quiso bajar Claro Él dijo Que está lleno Yo voy a pedir Una ensaladita Porque no puedo perder La figura Rico Miren Como viene a tiempo Bueno Déjenme voy de esto aquí Ponerlo aquí Para Buscar una ensalada Ahora Antes de que cierren Porque si cierran Me jodillo Miren Miren Los postres El arroz La carne Si quieren marisco Bueno Lo que tú quieras Porque no es obligado Tú comer lo que otra gente Quiere Y yo como no tengo mucha hambre Lo que voy a hacer es Que voy a comerme Un poco de ensalada Y le voy a echar un poco de queso Pero Yo creo que la ensalada Que yo busco Está Por aquí Adelante Llegué a la 9.51 Y me dio tiempo Sí Está bien Sí Porque Estoy un poco llena Gracias Entonces Entonces Vamos a ver Vamos a ver Que yo quiero de aquí Yo no quiero De muchas cosas Pero Voy a coger Dos rodajitas de queso De este De este Y listo Ahí complete Entonces Vámonos A buen tiempo A buena hora Cenar conmigo Pero no Miren a la Pues Terro Váyanse a buscar Váyanse a ver Váyanse Claro Váyanse Es rica Me encanta la ensalada Sí Váyanse Vamos a ver 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 Está rico Ay Javier ¿Cómo te inventaste Y comer No puedo hacer La otra cara Que me vaya buscando Ya cenamos Miren este espectáculo Uy 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 Las cosas importantes Que nunca Escucharás Tequila Ande diatres Tequila 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 Nomás dijo Tequila La canción Déjame A ti lo que te gusta Ande en blusa Muchas gracias José 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 El triste La mejor visión Que hay Salud Por ti Y por mi Estamos en karaoke Porque entonces Petronil y yo Pedimos la de Meli Mel Me quiere a mí Entonces ustedes van a ver Este espectáculo Ok Sigan viendo Creo que después de esta Vamos nosotras O después de la que viene No No me acuerdo bien Ahora Continuamos con el otro Próximo cantante Continuamos con el The Seeker Viene Ella es No esa no la de nosotros Belly Mel Ay Mar y The Seeker Ay Mar y The Seeker Ay Mar y The Seeker Mar y The Seeker Tiringo Estas son las 10 y 57 Se acabó el karaoke Entonces vinimos para Para el billar A esperar que abran El casino Para ver Cómo está nuestra suerte Hoy Entonces Sigan viendo Yo siempre tengo los ojos cagados No sé por qué La licoteca está vacía Estamos saliendo De la discoteca Que no hay ni una moca Ajay Qué bello Y uy tome en el hotel Ya todo está cerrado Solamente la playa está abierta Si Bartolo se despierta Antes de las 12 Entonces yo voy con él A cena Adiós Claro que me atrevo Está todo muy bonito Pero Hay un solo detalle Que yo vine por el casino Y el casino de aquí no sirve Lo único que me he encontrado bonito Es La La comida Me la he encontrado buena Después lo demás Buena, buena Después lo demás Una porquería Esta que está aquí Esta que está aquí Se va a acostar Porque está aburrida En un resort Lo único que me he encontrado Esa es la 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 que me he encontrado